Eh, desde la habitación del Fa, para todos y para todas Eh, venga va, ah, ah Todo a mi manera, no eres la primera Tan solo una cerda, pero menos da una piedra Si tú me dijeras, dame un beso de tu boca Te daría toda mi vida loca Quiero verte, no descanso, y ver siempre lleno el vaso Desde hace muchos años que te llevo aquí esperando El tiempo contigo corre, yo prefiero ir muy despacio Voy a subir a lo más alto, pa' saltar hasta el vacío Eso es un cuerpo y no la policía Por donde tú pisas, haces toda tierra arcilla Más dulce que un pastel con sabor a alegría La rutina más tranquila para el resto de mis días Sigo guardando tu ropa, piensas que no te equivocas Termino dándole besos a los hielos de tu copa Coleccionan nuestras almas, encangrenan nuestras mentes Con nobleza y humildad tendrías a mucha más gente Esto no es abracadabra, yo te tomo la palabra Desperte por la mañana, vi, no tengo nada Yo en mi soledad, dispuestos a dar la cara Busco por la sierra a la princesa que me calma Oye mira niña, salte de mi casa Se tecan las bragas con el primero que pasa Esta es la cosa, eres una falsa Lo que me das tú me lo da a mí cualquier payasa Solo tu perfume marca la fragancia Yo soy precavido, no confío ni en la confianza Las chicas más paradas nunca suelen estar quietas Le compro las retas a los mejores poetas Sigo con el juego, cuatro cartas te he tirado Es que prefiero estar solo que muy mal acompañado Me van a recordar como una de las estrellas Por hacerlo bueno, grande o sea, la vida perfecta Todo a mi manera No eres la primera Tan solo una cerda Pero menos da una piedra Si tú me dijeras Dame un beso de tu boca Te daría toda Mi vida loca El día que te vi sentí que volvería a nacer Pero el día que te toque el amor te rodeo mi ser Siento que eres tú la que me subiría al cielo Porque si no subo contigo me abrazaré en el infierno Solo dime niña que yo a ti no te quiero Pensaba que eras tú la que sabría apagar mi fuego Te miras al espejo y eres el más pensamiento Te enamoras a los hombres tan solo chascar los dedos Y pensar que tú no sabes que estás en todos mis sueños Y es que cuando estoy despierto vuelvo a imaginar tus besos Eres la niña más lista y yo el niño más cateto Tan solo puedo comprarte miles de buenos momentos De mi bolsillo no verás casi nunca el dinero Pero de mi boca oirás muchas veces un te quiero Mira niña estás topable te diría si te portas Como en esas y princesa cabezal está ahí pa'lante Ojalá nunca te mueras que si no me mataré Quiero morirme hoy contigo y morirnos a la vez Como yo no tengo nada y es tu culpa que no duermo Súbete niña pa'l cielo te veré desde el infierno Todo a mi manera, no eres la primera Tan solo una cerda, pero menos da una piedra Si tú me dijeras, dame un beso de tu boca Te daría toda mi vida loca Mi vida loca Mi vida loca ¡Súbete niña pa'l cielo te veré desde el infierno! ¡Súbete! 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 ¡Súbete!